¡Hola a todos! Hoy cocinamos unos flanes proteicos Estos flanes son ideales para un snack de media mañana o media tarde Comer algo que ya tengamos listo y que nos quite el antojo de dulce Vamos a necesitar cacao en polvo sin azúcar, proteína whey, hojas de gelatina y leche Lo primero vamos a coger las hojas de gelatina, cuatro, y las vamos a cortar Las vamos a poner en remojo en un poquito de agua fría Hundimos bien la gelatina en el agua Y la dejamos reposar Ahora vamos a hacer la mezcla Para ello vamos a necesitar un procesador de alimentos, el robot de cocina de toda la vida Y vamos a verter 200 ml de leche desnatada Si no queréis usar leche, podéis usar leche vegetal, soja, de almendra o incluso agua Añadimos un scoop de proteína whey Nosotros hemos utilizado Evo Whey de HSN Store, sabor vainilla Y agregamos 40 gramos de cacao sin azúcar en polvo Podéis usar directamente una proteína con otro sabor De chocolate, de fresa, así varíais el sabor del flan Añadimos un poquito de canela que siempre viene bien Y un poquito de edulcorante Esto va a gustos porque la proteína realmente ya es dulce Nosotras le ponemos porque somos muy dulceras y el cacao a veces amarga un poco Ponemos en un bol 100 ml de leche y la calentamos Y entonces ahora añadimos la gelatina que estaba reposando en el agua fría Y la deshacemos bien en la leche caliente Ahora añadimos esta leche con la gelatina a nuestra mezcla Cerramos el procesador Y batimos todo junto hasta que esté todo bien integrado ¡Suscríbete al canal! Y ya lo tenemos Ahora cogemos los moldes de silicona Mejor si son de silicona Porque así no se pega nada y no hay que utilizar aceite Ni mantequilla, ni nada En la silicona sale perfecto Y además la forma queda muy bonita Llenamos todos los moldes hasta arriba Ahora solo queda llevarlo a la nevera con cuidado Y dejarlo reposar unas 3 horas Cuando veamos que está firme Y voilà Ya tenemos los flanes Ya hemos desmoldado dos Vamos a desmoldar el tercero para que veáis que es muy fácil Si ves que está un poquito pegado en el borde Podéis pasar un cuchillo alrededor Y el resto sale solo Al ser el molde de silicona es muy fácil ¿Veis que fácil ha sido? No me digáis que no tiene una pinta increíble Os recomendamos hacer varios cada vez Para así tener las mariendas de varios días preparadas Mirad que rico Bueno y como siempre esperamos que os haya gustado la receta Que la hagáis, que nos contéis Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós